Jorge Macías la compuso, yo la descompuse cuando la grabé y a ustedes les gusta mucho y se llama Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena Lástima que seas ajena Las estrellas me cruzan por la mente Y me estorba la gente Verdad de Dios que sí Lástima que seas ajena Y no puedo darte lo mejor que tengo Lástima que no te tengas Porque al mismo cielo Yo te haría subir Y no puedo darte lo mejor que tengo Por Dios que dejo todo Pareces un lucero Y no puedo darte lo mejor que tengo Lástima que No los oigo Lástima que no te tengas Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que seas ajena Y no puedo darte lo mejor que tengo Lástima que no te tengas Lástima que no te tengas Porque al mismo cielo Yo te haría subir Lástima que no te tengas